Mientras tanto, Europa no retirará los fondos a Palestina, pero sí habrá una revisión. Hoy los 27 ministros de Exteriores han mantenido una reunión de emergencia para debatir cuestiones como esta tras el polémico anuncio desde Bruselas, es decir, la capital de México, que ha generado malestar entre los distintos Estados miembros. Pero nos trae la información nuestra compañera Lucía Muñoz Lucena con más claridad. Vamos a escucharla. La Unión Europea da marcha atrás en la retirada de fondos europeos a Palestina, tal y como anunció el comisario de Vecindad y Ampliación en un principio. No se suspenderán los fondos, pero sí se van a revisar. Esta comunicación ha levantado el malestar entre los 27 países miembros al no existir unanimidad. Por su parte, Alemania y Austria sí han retirado ya sus fondos a Palestina. El contenido es reservado, pero los socios plantearon una serie de preguntas. ¿Qué significa este ataque terrorista contra Israel para nosotros en la Unión Europea? ¿Qué significa para nuestras relaciones con terceros países, que obviamente apoyan las actividades terroristas de Hamas? ¿Qué significa la financiación de la Unión Europea que proporciona a la autoridad palestina? Y muchas otras cuestiones que se seguirán debatiendo. Al-Qud es una de las asociaciones con fondos internacionales dedicados a proyectos relacionados con la salud mental y la ayuda humanitaria completamente en la Franja de Gaza. Denuncian que la idea de retirar los fondos supone un bloqueo aún más grande a la situación de asedio total que viven actualmente las palestinas y los palestinos. Gaza es un lugar en el mundo que está bloqueado desde hace más de 70 años por el gobierno de Israel. Así todo, desde muchísimas entidades seguimos intentando que la cooperación internacional y la ayuda humanitaria siga llegando. El hecho de que actualmente con el conflicto que se ha desencadenado estos días se corte esa ayuda va a hacer que la población gazatí y los civiles de Gaza sean los más perjudicados. Esa ayuda sigue siendo fundamental. La Comisión Europea sí tiene competencias para la revisión de estos fondos. Eso sí, cada Estado miembro es libre de decidir el destino de su presupuesto en cooperación, según juristas internacionales, que además señalan una falta de contundencia en las decisiones hacia Israel que está vulnerando el derecho internacional. Si se le aplicara el derecho internacional a Israel, pues entre otras cosas se le podría juzgar por crimenes de guerra y en concreto por el bloqueo sistemático que desde el año 2007 está haciendo a la franja de Gaza, entre otras cuestiones. También hay otras, por ejemplo, los asentamientos de colonos, pues también cumpliría el derecho internacional que prohíbe expresamente que se establezcan dentro de esos territorios ocupados. Según Naciones Unidas, más de dos millones de personas, entre ellas un millón de niñas y niños, dependen de la ayuda humanitaria en Palestina. Los fondos palestina de la Unión Europea, comprendidos entre 2021 y 2024, son de más de 1.180 millones de euros destinados a cooperación y también a ayuda humanitaria. Lucía Muñoz, Lucena y Sergio Rodrigo, Telesur, Andalucía, España.